Bienvenidos a la especial de Economía de DW que está dedicado a la crisis en Argentina. Los saluda desde Berlín, Mariana Díaz. Son días difíciles para el país cuya economía está atravesando graves turbulencias en un año que va a cerrar en recesión, según ha admitido el propio gobierno. Luego de 12 años de peronismo, el presidente Mauricio Macri llegó al poder en 2015 con la promesa del cambio y los argentinos decidieron girar con él hacia el pragmatismo. Pero luego de una serie de reformas para reducir el gasto público, el fantasma de la crisis sobrevuela de nuevo sobre Argentina. El país ha vuelto a endeudarse, el peso pierde valor y la recesión ya es un hecho. ¿Se debe a la herencia que recibió Macri tras años de una economía subsidiada? ¿Y qué rol juega el contexto internacional? Los sindicatos realizan este martes la cuarta huelga general en los casi tres años de gobierno de Macri en medio de una crisis que está elevando el desempleo casi al 10% y la inflación al 42%. Estamos en emergencia, pero vamos por el camino correcto. Con esas palabras, el presidente Mauricio Macri se dirigía hace días solamente a sus compatriotas luego de semanas de incertidumbre económica. Hay un contexto internacional que es poco favorable, cierto, pero Argentina tiene también problemas estructurales, como por ejemplo el elevado déficit fiscal y todo ello ha acelerado este camino que estamos viendo hacia el ajuste. Y mientras el FMI presiona para liberar más fondos, los sindicatos plantan cara al gobierno con otro paro general. Raúl Llaneza es delegado sindical en el Instituto de Estadística de Argentina. Como tal, combatió durante nueve años la manipulación de las estadísticas públicas del anterior gobierno kirchnerista. Pero su lucha continúa. Este martes adhiere a la cuarta huelga general que enfrenta el presidente Mauricio Macri en sus casi tres años de gestión. Llaneza expone sus razones. Lo que se generó por la política económica de ajuste del gobierno de Macri es pérdida de trabajo, de puestos de trabajo, el cierre de las empresas, de las pymes y una caída del salario real que muchos toman alrededor del 12% en este periodo. La Confederación General del Trabajo convocó al paro, pero las corrientes sindicales disidentes también se unen a la protesta. La subida del desempleo del 8,7 al 9,6% en un año, la previsión de un 42% de inflación en 2018 y una reforma de las pensiones que deterioró el poder de compra motorizan la huelga que afecta transportes, correo, tribunales, escuelas, hospitales, bancos, gasolineras, puertos y comercios. La imagen positiva del gobierno ya no es del 51% como el año pasado, pero mantiene un 27% según sinopsis consultores. Francisco Tezanos Pinto es empleado de marketing de una multinacional y apoya a Cambiemos, la coalición de Macri. Por eso este martes se subirá a su coche y hará lo imposible para llegar a su oficina. Al país lo sacamos adelante de todos y de la manera que lo sacamos adelante es con trabajo. Creo que un paro le hace mucho daño al país y que es un poco hacernos daño a nosotros mismos. Pero otros votantes de Macri están desilusionados con el presidente y aunque se mantienen al margen de la huelga, sufren un deterioro de su economía personal. Ignacio Ramírez, directivo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, evalúa esa tercera posición. Cambiemos, tenía un contrato, un vínculo con su electorado que era, bueno, estamos pasando un mal momento, pero vamos a estar mejor. Había una idea de aspiracionalidad, vamos a estar mejor en el futuro. Hoy el votante de Cambiemos está decepcionado y siente mucha incertidumbre en relación al presente, pero además es pesimista con relación al futuro. Habrá que ver cómo evoluciona la economía de Argentina dentro de 13 meses cuando se celebren las elecciones presidenciales. Atraer a los inversionistas, eso es lo que prometió el presidente argentino Mauricio Macri cuando llegó al poder hace ya casi tres años. Para ello abrió la economía de su país al capital extranjero, demasiado rápido, según opinan algunos expertos. El problema es que en este tiempo las inversiones no llegaron al ritmo deseado, pero sí lo ha hecho la competencia. Y por eso muchas empresas se han visto obligadas a cerrar. Gustavo Acuña, Gerardo Chazarreta y Osvaldo Oruez fueron despedidos hace un año de una fábrica que producía para Adidas en el Gran Buenos Aires, periferia de la capital argentina. Allí había 660 empleados, pero hace un mes cerró la planta. Con su seguro de desempleo y la venta de productos de almacén, Gustavo mantiene a cinco hijos en una Argentina que sufre su quinta recesión en 10 años, con un pronóstico de inflación del 42%, la mayor desde 1991. La plata ya no sirve porque no dura, ¿entendés? Y si vos te pones a pensar, tenés una familia numerosa, con lo que vos sacás de un fondo de desempleo no te ayuda para nada. Y nosotros estamos con eso. Ahora cuando se termina el fondo de desempleo, ¿qué hacemos? La fábrica donde trabajaba Gustavo se encuentra en el municipio de Esteban Echeverría. Su alcalde, Fernando Gray, es uno de los jefes municipales de la oposición peronista que dominan el Gran Buenos Aires, donde viven 10 millones de argentinos, un cuarto del total. Tenemos mucha gente despedida, gente que con sus salarios no llega a fin de mes y hemos tenido que ampliar la cantidad de comedores comunitarios, que son comedores asistidos por nuestro municipio, donde la gente va a alimentarse al quedarse sin empleo. Paralelamente, tenemos una situación muy difícil desde lo sanitario. El peronismo le reclama a Cambiemos, la coalición de gobierno del presidente Mauricio Macri, que declare la emergencia social, alimentaria, sanitaria y de seguridad en esos suburbios donde vive la mitad de los pobres de Argentina. El Gran Buenos Aires es el escenario donde se definen las elecciones presidenciales de Argentina y también donde se originan las crisis sociales que terminan impactando en la política del país. Los alcaldes opositores llevaron sus quejas al ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Santiago López Medrano. El gobierno de Cambiemos respondió con un incremento presupuestario de 10 millones de euros. Todos los días en la provincia de Buenos Aires comen 1.700.000 chicos en escuela pública. Nosotros a partir de marzo universalizamos el desayuno y la merienda para primaria y para inicial, garantizándoles a los chicos este servicio. Y lo otro tiene que ver con un refuerzo en los fondos que se transfieren a programas alimentarios. Nosotros tenemos un programa alimentario que llega a 300.000 familias en la provincia. A metros de la casa de uno de los despedidos de la fabricante de Adidas funciona un comedor popular. Este año en Argentina creció 7% la asistencia a estos comedores. Gerardo cuenta que algunos de sus excompañeros concurren a esos centros. Creo que tienen muchos hijos y no consiguen trabajo, no les alcanza la plata por lo que está cobrando el Fondo de Desempleo, que quedado sin trabajo, sí, muchos concurren. Y capaz que hoy no salen acá porque capaz darían vergüenza. Pero lamentablemente muchos tienen vergüenza en salir, pero... La están pasando muy mal. Y esto es la realidad que estamos viviendo acá en Argentina. La pobreza afectaba al 26% de los argentinos en 2017, pero analistas sociales esperan un fuerte aumento este año. La devaluación del peso argentino lleva a ciudadanos de países vecinos a cruzar las fronteras para comprar más barato en Argentina. Es una imagen poco usual. Miles de chilenos, uruguayos que pasan al lado argentino para cargar combustible, también para comprar artículos de primera necesidad. Vamos a verlo. Nelsa se dispone a hacer sus compras como cada mañana, pero no las hace en su barrio, ni siquiera en su país. La mujer cruza la frontera hacia Argentina y recorre varios kilómetros con el fin de ahorrarse algo de dinero. No nos da para comer sanamente en el Uruguay, no nos da. La verdad que no llegamos a fin de mes con nuestro sueldo. La crisis económica y cambiaria que enfrenta Argentina ha afectado la vida cotidiana en las ciudades fronterizas de Uruguay. Con la cotización de la moneda norteamericana a 40 pesos argentinos, los precios de algunos productos pueden llegar a tener una diferencia de hasta un 60% del otro lado del río Uruguay. Esta situación está afectando directamente a los comerciantes uruguayos. Por eso, el gobierno decidió tomar medidas de protección. La Dirección Nacional de Aduanas determinó que cada persona puede, a partir de ahora, ingresar un máximo de 5 kilos de alimentos hacia Uruguay. Por otra parte, se fijó una rebaja del 24% en los combustibles en puntos de carga ubicados a 20 kilómetros de la línea fronteriza. Y para fomentar el ingreso de argentinos al Uruguay, se estableció una bonificación del 22% a los turistas que paguen con tarjeta de crédito algunos servicios. El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, manifestó su preocupación por la situación en Argentina, pero ratificó la solidez económica de su país. Total tranquilidad a la población. Uruguay está muy sólido desde el punto de vista financiero y económico. El Uruguay va a seguir creciendo pese a las vicisitudes de la región. El equipo económico del gobierno señaló que, en comparación con años anteriores, disminuyó la balanza comercial con Argentina, por lo cual no puede descartarse que no se registre un impacto negativo para Uruguay. Mientras tanto, el Banco Central intervino para amortiguar la depreciación del peso uruguayo. Alta inflación y desplome de la moneda son los dos males principales que están azotando en estos momentos a la economía argentina, pero también a la turca, dos países que, recordemos, sufrieron una gravísima crisis en 2001. Ahora parece que la historia vuelve a repetirse y el desencadenante ha sido la continua subida de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos. Las colas de niños en los comedores para gente sin recursos son una señal de alarma. Cada vez menos argentinos pueden costear sus necesidades más básicas. Los sindicatos y las iglesias quieren llamar la atención sobre esta emergencia y han abierto comedores gratuitos en pleno centro de Buenos Aires. Nosotros no compramos dólares, pero vamos al almacén y el pan subió el doble, la harina subió el doble, lo básico, la leche subió el doble. Por eso hoy nuestros comedores están absolutamente abarrotados. Argentina se ha endeudado en dólares estadounidenses. El peso argentino está en caída libre. En los últimos 12 meses ha perdido el 57% de su valor frente al dólar. La lira turca también está por los suelos. Ha perdido un 44% de su valor en ese periodo. El real brasileño, el 25%. Y en cuanto al rublo, ha caído un 15%. La semana pasada los bancos centrales de Rusia y Turquía anunciaron sendas subidas de los tipos de interés. En Argentina alcanzaron a finales de agosto el 60%. Está por ver que eso atraiga a los inversionistas. Y esto ha sido todo en nuestro especial de economía dedicado a Argentina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!